Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis? Espero que estéis bastante bien Vamos a comenzar a comentar el futuro avance Bueno, el futuro, no sé cómo decirlo El nuevo avance de... Ay, no sé si es el nombre De Caroline Twins Es una de las series de música que estaba esperando esa temporada O sea, cuando vi el tráiler y cuando contaban la historia Y dije, hostia A ver, dije, un poco realista la animación Pero digo, te comienes un poco realista O sea, en plan, un poco más... Voy a decirlo Más fuera de los valles Dije, hmm, parece interesante Me gustó Y lo estuve esperando Y cuando lo vi, cuando fue el martes El miércoles, no me acuerdo qué día Miércoles o jueves, de la semana pasada Dije, coño, que ha salido el segundo capítulo Dije, y digo, ¿cuándo ha sacado el primero? La semana pasada ha sacado Dije, ¿en qué momento? Si no lo vi, nada Y me quedé en plan de, joder, qué bien ¿Japonés no los subtítulos? Pues claro que no Antes de que me olvidé Me olvidé, mira, que os estaba diciendo en el otro vídeo Pero me olvidé ¿Por qué? Porque tengo retraso en mi cabeza Así de claro La lista de los que Si podéis hacerme el favor De buscarme una página Oficial O el canal de YouTube Donde suba los avances En plan, coño Avance de vídeo Por favor, decidmelo así Lo subo Y lo comento Por ejemplo De Cono Yohat El que he comentado hace un momento Sí, he visto Se encontraba en la página web Pero Avance creo que no tiene De Cinderella Girls Por favor De Cinderella Girls Geekyu Clima Season Por favor, decidme Lo estoy viendo en la lista aquí De Anime FLV O Web Como queráis que lo llame Lo estoy viendo Por favor Encontrad esa página web Por favor Me gustaría comentar los capítulos Porque es que Cinderella Girls Es que Cinderella Girls Ya no Sino en plan Todo Idol Master Porque es la saga de Idol Master Me encanta Por favor Que ya lo comenté En el de Juno Que ahí lo explico Todo, todo, todo Con todo detalle Lo que ha pasado Esta Semana Santa Y eso ¿Qué más? ¿Midara nao Nao-chan Creo que sí lo tengo En plan La página web Y el avance Sale en el mismo vídeo Así que Nada Seinryu Seoujo Sale solo en modo chibi El próximo capítulo Y la página web Creo que Sí la encontré Creo A ver Vamos a verlo O sea Tengo unos marcadores No os preocupéis Yo tengo todo aquí En marcadores móvil Tengo todo Todo de anime Todo lo tengo ahí A ver 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 Vale Eh ¿Veis? Como he visto Todo Idol Master Ya voy por LM Por cierto Los hombres Nao-chan Senryu Vale Hitori Ibochi Boku Ben Girls Rao Vale Está bien Eh Norutsuma Kenzion no Mago Juno también está arriba Karan Threads Day Eh ¿Qué más? Ah Ah Azai Vale Y ya está Todo es lo que tengo Todas son las páginas web Que he encontrado No puedo encontrar más Y mía que soy un huevo Eh Vale Por ejemplo La de Fruit Basket No la he encontrado Ni avance Solo sale En el final del capítulo El nombre Como se va a llamar Y ya está No he encontrado ni avance Ni página web Por favor Si encontré Fruit Basket Mandadme en los comentarios En este O en el anterior O donde sea Por favor De Hitori Creo que he dicho que sí Lo he encontrado Si no me falla Me mola si lo he dicho Creo eh De Hitori Bochi Si lo he dicho ¿Verdad? No me hagas bajar Hijo de puta ¿Cuánto mejor? Eh Hitori Bochi Si he dicho que sí ¿No? Eh No 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 Espérate Si Lo que no he encontrado Ha sido avance Pero eso ya saldrá Aquí en el capítulo Así que nada Eh Bokutachi Avance Es como Gotobun O sea Un web Y en Al final del capítulo ¿De qué más? A ver Un momento Que me cargue Porque me está tratando En cargar Por ejemplo Como he dicho antes Al mismo tiempo Que estoy aquí grabando Estoy editando El vídeo De De Cono yo Joder No es el nombre De Juno Vale Es que Juno Ya está dando La por culo Eh Digo Ya estoy grabando Y no estoy hablando Capaz Capaz Ya me ha pasado una vez Ya me ha pasado una vez Eh Yoshika Yoshika Useis Y He encontrado La página web Así que La van a hacer Sontay Así que nada Eh Chouka Ah vale Chouka Duguer Por favor También otro Chouka Duguer Es la de la muñeca Esta que se mueve Por favor También Pasadme la página web Porque no la he encontrado No la he encontrado Me la está buscando Y no la he encontrado Lo miraré Es que No tengo tiempo Para mirar En Twitter Esta semana Ni la que viene La que viene Va a estar un poco justo Pero Esta semana No va a poder Así que por favor Si podéis Pasadmelo Estaría agradecido Eh Eh Mira que soy un subtitulado Hijos de puta Vale Eh Que más Kimetsu no Yaiba Creo que Vale Kimetsu no Yaiba Encontré La página Perdón La página El avance Si salía al final Pero lo que no encontré Ha sido la página web Si también podéis Pasármela Por favor Es que Os estoy pidiendo mucho Lo siento mucho Yo no soy de pedir Pero por favor Es para hacer los avances Eh El siguiente era Nobunaga no Sensei Creo que la he encontrado La página web Pero Me iba mal Y no sé por qué Lo voy a estar de probar Eh Ay No Buscaba es verdad Me he buscado de Kono Totomare Me he olvidado buscarlo Eso sí me he olvidado Lo siento Me he olvidado Algunos Bueno Algunos La mayoría he olvidado De buscarlo Vale Lo de Kono Totomare Fire y Go Mayona Maka No Okul Koumuin Gonjuro Mabel Sumetsu Toshi Nandeko Kon Seseiga Yatogame-chan Kansatsu Niki Namu Amida Butsu Rendai Utena Todos esos Eh No Me he olvidado buscarlo Es que también Es que si no iba a perder más tiempo No iba a grabar una mierda Lo siento Dizekai Cuarto Tampoco he buscado Tengo Ayaki Tampoco Quiero recordar No Encontro solo el avance Eso sí No tengo el avance Y lo tengo que subir Es verdad Me acabo de acordar Sale mañana Quiero pasar mañana Kenyanomago También está la página web O sea Aquí está Creo que era esta No Esta no es Tengo que grabarlo Tengo que grabarlo Ahora en un momento Tengo ya aquí también Pero eso es Voy a verlo en avance Y ya está Salazain También Lo tengo Tengo la ventura Que está arriba Pogutachi Lo que decía Sí que lo tengo aquí Medio preparado A ver si me da tiempo Antes de las dos y media Es que no he hecho nada Quería estudiar Y grabar Pero no me da tiempo Todavía En fin Y todo eso O sea Los nombres que he dicho Si eso Buscadlo Algunos de los que he dicho Los nombres Buscadlo en AnimeFLV Y por favor La página web Pásenla por favor O sea Lo agradecería un montón Y pues nada Empecemos Con Karoland Tresde De hecho Estoy aquí hablando Y no ni mierda Vale Karoland Tresde Es básicamente Música Básicamente en un mundo Que ha pasado No tan lejano Creo que en el 2050 O no ni 50 Creo que era Casi nada En unos años En 20 por ahí En el que el mundo ya Este La población La población humana Conquistaba arte O sea Sí Conquistaba coño Y Están ahí viviendo Bla bla Y estas dos son músicas Pero las músicas Se escuchan con robots Y todas esas cosas Y Pues eso mismo Está bastante bien En verdad Y el capítulo número 3 Se va a llevar Fuego y lluvia Dice Un hombre Un hombre Madre mía Qué fraso Un hombre de gas Que ha aparecido De repente Ante Karol Y Tresdey Y el mar Se pone El autoproclamado Gerente de gas Que compra Dos Tienes talento Compra dos gerencias Entonces ¿Cómo comercializar Karol y Tresdey? Gas Con solo Ideas Desactualizadas Por lo tanto Se decide La idea De ser presentado En un gran juego DJ Por el programador De iLodi Con las conexiones De Lodi Karol y Tresdey Van a Van directamente Al aclamado DJ Activan No se acaba De pegar el ordenador Vale Aquí vemos Karol Tresdey Hablando con el El último capítulo Acaba con el Como productor O cantante Creo que era Este gordito Que Era cantante Pero luego Vemos al principio Y en el segundo capítulo Que está borracho Escucha canción De Karol Tresdey Y se emociona Va a buscarla Y Todo ese mierda Este es Que crea más bien Música artificial Con robots Y Nada Parece que está en un juego Ah no Parece que están otra vez Con la Con la tía Esta en la negrita Practicando Lo de la afinación Este es el DJ Este es el Pavo Este que Súper bueno No se porque ponía DJ Este Como se llamaba Pitbull Ponía Pitbull Y yo dije en plan Que Como Que Y me voy a sacar El Tresdey En plan de Imagino que será En la continuación Del final del segundo capítulo Básicamente Está bastante bien Karol Tresdey Es que Es súper gracioso Y la música Es bonita Pero bonita Bonita Me gustan Las canciones De Karol Tresdey Están bastante bien De verdad Del piano Y la guitarra Que toca Las dos Es Madre mía Música para mis oídos Y eso Está bastante bien Karol Tresdey Os lo recomiendo Que lo veáis también O sea Ahora mismo Estoy viendo como 10 15 series Esta temporada O más Incluso Y la mayoría Me están gustando La única que no me vi Fue Una Que lo vi Y dije No Paso de verlo Creo que se llama Lo tengo aquí Robihachi La historia Pintaba bien Luego ya que me dices Temas muy muy futuristas Pero demasiado futurista Ciencia ficción Ya dije Ya A mi la ciencia ficción Muy poco me suele gustar Y yo dije No Ahí se queda Y lo dejé Robihachi El primer capítulo Que me parecía interesante La historia Parecía prometedora Pero lo dejé En minuto 9 Y dije No Ahí se queda Lo dejé Y dije Toma por culo Una serie que no veo No me gusta Es que la ciencia ficción Si soy sincero A mi La ciencia ficción Muy poco me gusta Yo soy muy partidario De ciencia ficción No me llama mucho la atención Y mi ajuste Termina de derrilarse Que ahora lo subiré Así que nada más Espero que os guste Y por favor Hacenme ese favor Si podéis Y nada Un saludo Vale Hasta la próxima